¡Eh! 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 Si no fuera por tus cabios, lavandome el cuerpo, limpiadome el daño ¿Qué sería de mí, sin tener un lugar donde ir a morir? ¿Qué sería de mí, sin tu brazo mujer, no dejándome hí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 Contrario descuidado Muchos tienen mucho Muchos tienen nada Basta gente distraída Mirando hacia abajo Nunca para arriba Corazón que no te fuiste Cargando la angustia Que nunca quisiste Siempre fuera del horario Duñando en tu boca Sobrando en tus labios ¿Qué sería de mí Sin tener un lugar Donde ir a morir? ¿Qué sería de ti Sin tu brazo mujer? No dejando de ir ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Señoras y señores ¡A uno! ¿Qué sería de mí sin tener un lugar donde ir a morir? ¿Qué sería de mí sin tu brazo mujer no dejando venir? ¿Qué sería de mí sin tener un lugar donde ir a morir? ¿Qué sería de mí sin tu brazo mujer no dejando venir? ¡A uno! 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 Gracias.